Por ejemplo, bistec y cosas. Brijón. Yo te sé hacer una carne enmechada muy buena. Carne enmechada. Te sé hacer el pozole de puerco porque yo no cuesto el mixtamal con el... No pongo a reventarlo, yo lo pongo a reventar aparte. Y eso no tiene nadie. ¿Quiénes son? Ah, los boyes caute, les llaman. Esos son los boyes caute. ¿Te le dan aceitito para calcar? Aquí tienen, aquí comprales. Ahí nomás abre el led. Ahí sí me volaba todo. Y ponle gasolina. Este era... Esta fue la gasolina fregona de aquí. Sí, yo lo conocí. De aquí, ¿verdad? Conociste un montón de gente. ¿Sabes? Aquí me gustaría haber conocido a mi Achalina. Este, una aceitita para... Achalina Sánchez. No, ya Achalina Sánchez tiene mucho que se miró. Tiene como veintis... Como veintiséis, ¿sabes? No, señor. Lo mostraré al noventa y dos Achalina. ¿Noventa y dos? En el noventa y dos lo mataron. Allá van los boyes caute. ¿Cuánto es seis pesos? Allá va una parvada de boyes caute. ¿Cuánto es treinta y ocho? No, pues págalo con la tarjeta. ¿Puedo pagar la tarjeta? Sí. El ese y la gasolina también. ¿No has pagado nada? Ya paga la gasolina. Y el dinero de este. Ah, mira, aquí te... Una vez pagué con tarjeta en una gasolinera. Y me quitaron un montón de dinero de robar. O sea que la pasan cuando tú pagas una. Pero te copian esto. Te copian el número de aquí. Y yo me fui a la casa. Y al teléfono me llegaba. Ha retirado cuatrocientos. Ha retirado doscientos. Ha retirado seiscientos. Y de volable al banco le dije, oiga, me está llegando que yo estoy retirando y yo estoy en mi casa. Y me dijo, ¿dónde fue a pagar? A uno de sus luneras. Ah, pues ahí le clonaron la tarjeta. Dejeme darle de baja. Pero pues ya me han quitado como tres mil pesos. Dos mil y tantos. Además, esta tarjeta no es mi. Esta tarjeta es de mi sobrina. Pero yo, como yo hago las ventas, mira, para uno que se dedica a hacer su cosita así para vender y eso, está bien porque tú vendes. Tú vendes y la gente te deposita dinero. No ocupas ir hasta la casa. Ya te ahorras eso de gasolina. Mira, ahí va la bola de... No, pues yo, yo... No, porque me he interesado... No, muy derecho. Bueno, este es el puente que iba a tirar al banco antes. Sí, pero tienes que agarrar la carretera de... La... La... ¿Cuál? Yendo para Mazatán acá por la... Por la carretera vieja. Ah, ok. Que no te vayas por la costera para acá. Te vas para acá, sea más cerca. Ah, bueno, aquí de vuelta. Y agarras, y agarras la caseta 4 y te vas... Allá das vuelta en el parque o das vuelta ahí en el Club de Leones. Allá en el Club de Leones das vuelta. Ah, ya sé, porque sé dónde me dices que vamos. No, no se hace. Es que vale en verga la gente, hombre. Y creo que tiene negocio en el que ver. Ya sé mucho $10 por favor. Pues está bien que seas así, hombre. ¿Ah? Está bien que seas como tú eres. Que te quiera el que quiera y que no quiera, pues... Y sea de algún lado. La vieja Olga esa... Abusadora a la que yo... Esa vieja... Es de lo más chingona que hay en el mundo. Conmigo chinga toda su mamá, la verga. ¡Qué guapa estás! La mamá era una cosa y ella es otra. Ah... ¿Y a quién saquen los huérans, Río? Carlota. Carlota se llamaba la mamá de ella. Se murió un 24 de febrero el día de la bandera. Y el papá de él se murió un 24 de diciembre y fue sepultado el 25. Que se llamaba Fabián, el viejo. Esqueroso. Por aquí tengo albicho. Ahorita te ves de dónde va. Háblame. De aquí vamos a venir derechito al Club de Leones. De aquí vamos a venir derechito. Sí. Bien a gusto. ¿Tienes aquí una que es? Una telaraña. No, una... ¿De la ropa? No sabe qué es esa. Y la pobrecita la señora. Papel. Y la escóndense, ahí va la basura. Fíjate su chingada madre a la vez. Yo por eso subí mi vidrio. Mira los viejos timbones estos. Sí. 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 ¿Cómo la clínica se ve? Sí. 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 Adiós. Adiós. ¡Careverga! ¡Careverga! Te conocieron, Gilberta, que arriba del carro. Mira aquí la vuelta del mar. Ah, por allá. Entonces ya sé dónde es. Es en la casa del anciano. Sí. Sí. Te digo, sí. Te digo. Te digo. La gente te conoce, acá. Ay, qué normalidad mucho esto. La farmacó. Siempre me quite un montón de pelos y esta onda andan haciendo esta calle para allá nomas y entonces el corrido del puente que va a Tierra Blanca, tu que lo viste pasar? No, sin va a fumar ese día. El corrido del puente que va a Tierra Blanca. Que caloroso. No caloroso. Y ya lo hicieron de aquí para allá nada más. Pero aquí la vamos derechito a la lomita. Mañana voy a venir a la lomita también. Este es Río Bravo. ¿Esa? Río Bravo. Ah, sí. Y esta es la Constitución. Que razón. Te sabes bien las calles, yo no. Está bien a gusto el día, fíjate. Hay sol pero está bien rico. Lo que sí te digo, ya sabes que no voy para que me invitan. Buscan una falla de uno y ya pierden la amistad. No, pues no. Hay veces que uno puede ir, hay veces que no puede ir. ¿Cómo voy a ir de rosquete? Yoke, a la verga. Qué bonitos a ti, grandote. Eh, pues sí. Pero están vendiendo cosas navideñas, ¿ya viste? Sí, ya sé. Ya le metieron pinitos. Sí, ya sé. Y cosas navideñas. Se rentan. De todas maneras, chinga sumar todo ese ramillete de flores. La verdad que sí. Se hace viejo y los tira la gente aquí que la chingada vega. Mira ese, ese qué bonito. Qué bonito está, verdad. Está bien guapo. Está buenito, está delgadito, con ojos verdes. Sí, es la verga arrosa. Mira, está bien hermoso ese muchacho. Yo también lo estaba viendo. Ay, ay, ay. Parece que viene ponchado. ¿Te echó la mirada ahí, la verdad? Sí, ojalá. Sí. A mí. Oye, viene ponchado para ese muchacho. Qué bonito el abuelito. Casi no hay aquí así. Para Durango está bien bonito. Eh. Para Durango está bien guapo los muchachos. Ah, sí. Ya sé. Aquí la Ley Abastos. Sí. Aquí la Ley Abastos. Antes la gente me le hizo su tía hasta acá, va. Sí. Ahora ya se van para allá, para el mercado de Abastos.